En el centro de un rojo atardecer viven historias de cielos perdidos agitados mares transportan algún sueño de tierras castigadas en eterno vendaval llévame más allá de la memoria llévame más allá del misterio en el interior de una blanca nube anidan recuerdos de almas escondidas agitados pueblos resisten en un grito por tierras arrasadas en eterno andar llévame más allá de la memoria llévame más allá del misterio del misterio misterio más allá del misterio más allá del misterio llévame más allá del misterio llévame más allá del misterio